El periodista de espectáculos Ítalo Pasalacua falleció este sábado por un paro cardiorrespiratorio mientras desayunaba en su residencia en Quintero, región de Valparaíso. Lee también. Ítalo Pasalacua muere a los 72 años El opinólogo de 72 años se retiró de la televisión en 2015, luego de sufrir un grave accidente automovilístico en abril del año anterior que lo dejó con terribles consecuencias. Ante la lamentable noticia de su deceso, cientos de personas decidieron dar sus condolencias a su familia, además de reconocer el importante aporte de Pasalacua a los medios chilenos. Es así como desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Móvil, su ex casa televisiva, CHV, hasta rostros de la televisión que lo acompañaron en pantalla lo despidieron a través de sus redes sociales. Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro querido compañero de trabajo Ítalo Pasalacua. Sin duda su trabajo en el área de prensa y en programas de entretención nos han dejado un gran legado, escribió la señal de TV en la que trabajó sus últimos años como profesional. Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro querido compañero de trabajo Ítalo Pasalacua. Sin duda su trabajo en el área de prensa y en programas de entretención nos han dejado un gran legado. Chilevision, arroba Chilevision, 29 de septiembre de 2018, sufrimos el fallecimiento de una gran persona y de un tremendo profesional, Ítalo Pasalacua. Nuestras más sentidas condolencias para Patricio Herrera y para cada una de las personas que lo han querido. Chile ve partir a un grande. Siempre estarás en nuestros corazones, escribió el móvil. Sufrimos el fallecimiento de una gran persona y de un tremendo profesional, Ítalo Pasalacua. Nuestras más sentidas condolencias para Patricio Herrera y para cada una de las personas que lo han querido. Chile ve partir a un grande. Siempre estarás en nuestros corazones. Movil Chile, arroba Movil, 29 de septiembre de 2018 en tanto, Fundación Iguales escribió, Lamentamos profundamente la pérdida de Ítalo Pasalacua, nuestro pensamiento y fuerza están hoy con Patricio Herrera, su familia y amigos. Se fue un ícono del periodismo chileno, pero nos quedamos con su recuerdo. Lamentamos profundamente la pérdida de Ítalo Pasalacua, nuestro pensamiento y fuerza están hoy con Patricio Herrera, su familia y amigos. Se fue un ícono del periodismo chileno, pero nos quedamos con su recuerdo. PIC.twitter.com.ibmoab46n Fundación Iguales, arroba Iguales Chile, 29 de septiembre de 2018 Por su parte, excompañeros del periodista expresaron su sentir a través de Instagram con algunas fotos que tomaron junto al querido opinólogo durante su paso por el medio. Compartiendo en estudios de televisión, debatiendo y a veces estando en profundo desacuerdo, mantuviste siempre el humor, la generosidad y disciplina de un comunicador con oficio. Ni hablar de las veces que tomamos unas copas y tanto que me hiciste reír, viejo mañoso. Descansa en paz, expresó el fotógrafo y figura de televisión Jordi Castells. Viu this post on Instagram compartiendo en estudios de televisión, debatiendo y a veces estando en profundo desacuerdo, mantuviste siempre el humor, la generosidad y disciplina de un comunicador con oficio. Ni hablar de las veces que tomamos unas copas y tanto que me hiciste reír, viejo mañoso. Descansa en paz. Descansa en paz. Viu this post on Instagram se fue el abuelo, viejo sabio, inteligente, ultra profesional y con un sentido de humor a prueba de todo. Vibrabas con la ópera, con el ballet, con el arte, pero también con cada una de las pendejadas que hacíamos en el SQP, te vamos a echar de menos. Descansa en paz. Aposts a red by Cristian Sánchez B. Arroba Crisanset Cv, onsep 29, 2018 a 10 y 33 de la mañana PDT, lo que hoy puede parecer un final, también puede ser un comienzo. Gracias por tantas enseñanzas, te recordaré por siempre, dijo Claudia Smith junto a una foto de ambos. Viu this post on Instagram, lo que hoy puede parecer un final, también puede ser un comienzo. Gracias por tantas enseñanzas, te recordaré por siempre a posts a red by Claudia Smith, arroba Claudia barra baja Smith, onsep 29, 2018 a 17 de la mañana PDT, Jaime Coloma le dedicó una extensa e intensa dedicatoria. Trabajé con Ítalo en el extinto programa SQP, pero lo conocía de las exhibiciones de cine y sabía de él, ya que una de sus hermanas había sido compañera de colegio de mi mamá. La experiencia laboral fue excelente, siempre alegre y dispuesto al juego propuesto por Felipe Abello. Recuerdo sus lecturas del horóscopo junto a Claudia Smith y su pasión por el pato, su pareja, sus perros, todos con nombres de famosos compositores de música docta, ojalá ópera, y esa dinámica absurda establecida con el querido Juan Pablo Queralto, escribió. Y continúo, hoy me entero que falleció y no deja de darme una gran pena sobre todo por cómo se desarrollaron sus últimos días de vida donde añoraba su trabajo. Víjate este post en Instagram, traba jay con Ítalo en el extinto programa. La experiencia laboral fue excelente, siempre alegre y dispuesto al juego propuesto por arroba Felipe Abello Suazo. Recuerdo sus lecturas del horóscopo junto a arroba Claudia barra baja Smith y su pasión por el pato, su pareja, sus perros, todos con nombres de famosos compositores de música docta, ojalá ópera, y esa dinámica absurda establecida con el querido arroba JTAP Queralto. Hoy me entero que falleció y no deja de darme una gran pena sobre todo por cómo se desarrollaron sus últimos días de vida donde añoraba su trabajo. A los 72 años muere Ítalo Pazalacua. Muy triste su partida. Soledad Oneto G. Arroba Soledad Oneto 29 de septiembre de 2018 Hay que recordar que Ítalo Pazalacua tuvo una robusta carrera como comentarista del mundo del espectáculo, participando en diversos medios impresos y de televisión. Etiquetas de esta nota